sorteito chavales el sorteito de youtube es verdad sortear de nuevo ganador alexis garcía wayside 312 lo que a mí me gusta de mí mi capacidad de aprender cosas rápido aunque eso no incluya los cánceres más después disfruta de tu skin vale y el otro ganador es red un género lo que me gusta de mí es como yo veo o actúo en el mundo desde pequeño deseaba tener la capacidad de ver todo con otros ojos y así muy contento con el resultado casi siempre ante cualquier situación llegue a mirar el problema de otra manera grande se dice mucho nivel mucho veraita chi otros soplapollas tío es increíble casualmente estaba metiendo duel después de habernos estado ni pegando al guarchi a mí antes y es surrealista de tener otra cosa que hacer tío calentito tío calentito el día de hoy me gusta el ejemplo de la vida la condición donde se a los huecitos los huecos me gusta el me gusta el ¡Suscríbete! 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 Es que yo... Yo siempre he dicho que me daba igual que me nipearan Pero es que no jugaran diferente, no sé qué Pero es que ya me estáis dando un cáncer, tío Tengo un cáncer de prostata ya, tío Que me tenéis ya hasta la polla, tío Es surrealista, tío El asco que os tengo ya a todos, tío Sois vomitivos, tío No hay partida aquí yo en la que no tenga un español En otro equipo goceando Ni pegando, no sé qué Qué palo, tío No, Julio, es que son para hacer mejor games Una paja, tío Una paja, hermano Y luego hace otra Y dúchate Mira cómo va a jugar este no, está aquí Aquí va a jugar toda la puta partida Joder No, es que pasa la partida más entretenida Pues normal, Gianmarco, cabrón Cómo no va a jugar contra mí su mejor game O sea, les ve que son más malos que una mierda Pero cómo no va a jugar contra mí su mejor game Si tengo dos segundos de delay en el streaming Y pueden ver exactamente lo que hago yo y mi equipo Cómo no va a jugar contra mí su mejor game Cómo no va a tener su mejor game Si estás haciendo trampas Papacones, y yo Este no tiene hacks Me preocuparía, la verdad Tío, no va a jugar contra mí Tío, no va a jugar contra mí ¿Qué es el malekín? Echa el vomitivo, tío. Bueno, estamos bien. Me ha acabado rapidito esto que no quiero jugar más con Tuna Era. Es la verdad. No se supone que esto quita las protecciones. Me está diciendo que solo le quito 15 a la torre. No se supone que se encierra ahí en el titán. Ah, no. Eso es mejor no matarlo, ¿no? Que le entra en cool, ¿no? No. No Joder, pensaba que estaba en Conquest Bueno, me va a venir bien En las bits Lo que pasa es que Me gusta más hacer la otra mierda Más en el de la Vale 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 Bueno, a ver si podemos Finiquitar esto ya Porque que paro, tío Tío, pregunta tonta, tío ¿El Fire me quita también Las protecciones del Fenix? No Ok Mi parte favorita de duel Bueno No está mal Ni está bien ¡Diablo! Voy a caer el tazo, cabrón A los Zidane Y ahora el F6, cabrón Me va a hacer aguantarme aquí Hasta el minuto 10, tío Pero si ha salido ya ¿Qué cojones? He visto player malo, eh Manu, picha Pero es que tú te llevas la palma, picha Malo de cojones, eh Bueno, no, no te llevas la palma Hay gente mucha mala La parte de malo eres tonto No es el problema Y topa aún más 15, tío Ni que no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!